Reigno, procedente de Los Vicales de Llobregat, destinación Ripón, Ríos de Atreves, La Molina, Ustradá y La Junta Cerro, día 2, educación de su sitio. Reigno, procedente de Los Vicales de Llobregat, destinación Ripón, Ríos de Atreves, La Molina, Ustradá y La Junta Cerro, día 2, va a efectuar su salida.